Bueno, segundo bloque acá con el señor Torrijos y yo vamos a cocinar este surubí. José va a cortar, va a desprezar, va a entregar unos lomos y un pecho, o sea, un lomo y un pecho. Y yo me encargo de hacer el chupinazo del surubí. ¿Está? ¿Empezamos? Me encanta. Bueno, cortamos el surubí y vamos por la columna vertebral, ¿de acuerdo? Eso sí, cuchillo siempre bien afilado, bien afiladito. Ok, al costado de la columna vertebral, por el espinazo. Vos a José nunca le vas a ver tan feliz como cuando hace esto. ¿Por qué? Mirá, ¿entendés? Porque te cambia la cara, José, ¿entendés? Es el vikingo shegoviano. El vikingo shegoviano. No, no, no. El vikingo shegoviano. ¿Cuánto tendrá este surubí, Eugenio? Y unos 7 kilos más o menos. Joder, lo has atinado, ¿por qué? Porque, papá, el ojo, el ojo. Es uno de los mejores tamaños para poder cocinar sin mucha grasa, ¿eh? Me encanta. Más que eso ya tiene mucha grasa. Bueno, siempre vamos pegados a la espina, ¿no? Al hueso. ¿No se ve? No sé si se ve ahí o no. No me quiero cortar tampoco. A ver, para que se vea ahí. Sí. Bueno, le vamos rompiendo la costilla. Y el lomo, o sea, el lomo se compone de dos partes, ¿no? Pecho. Aparta esto un momentín. Pecho o barriga. Y lo que sería el lomo, ¿no? Aquí tiene espinas todavía, que son las que hemos cortado. Entonces, venimos por aquí, ¿no? Sí. Ahí, bordeamos las espinas. ¿Ustedes se acuerdan cuando José me preguntó si... Ahí tenemos pecho. Cociné con el pecho y dije, ¿de qué cocina con el corazón? No. No me acuerdo de ese blooper, no me acuerdo. Y era con este pecado. Sí, ¿no? Con el surubí, ¿no? Parfán, trata de no tirar todo el set. Mira, está tirando todas las verduras. ¿Y a este le separamos en dos? ¿Te parece? Por favor. Ahí. ¿De acuerdo? Sí. José, ¿cuál es la diferencia entre el pecho y el lomo aquel? Bueno, normalmente el lomo, la parte de arriba del surubí, suele tener más grasa, ¿de acuerdo? Ok. Por la luz solar, aunque van muy abajo los peces del surubí, pues son limpiafondos, ¿no? Sí. Pero se protege más de la luz solar y tiene mucha más grasa que sería por la panza, ¿no? O por el pecho, ¿de acuerdo? Y los colores son diferentes también. Sí, a vos te dan a elegir, ¿qué parte te gusta más? Y yo tiraría por el pecho. Ok. ¿De acuerdo? Es más sabroso. Muy interesante. En el atún sería la ventresca. Que todo lo que tenga más grasa es más sabroso. Así es. Mi querido amigo Jorge Baldovino decía, mientras más grasoso, más sabroso. Por favor. Al toque. Te dejo ahí. Este te dejo en dos. Y mientras te voy limpiando el otro. Exactamente. Te puedes ir sellando si quieres. Yo voy a ir sellando ya esto. Me encanta. Hasta la sartencita caliente, pero le vamos a dar más temperatura ahora. ¿No te quedas de hacer un cinto colazo? A mí llame solamente un pecho y un lomo. Después el resto de encargarte vos de... Yo mañana voy a hacer un surubí a la mediterránea. Sí o sí. A la mediterránea, ok. Ok. ¿Qué quiere decir a la mediterránea? Y le vamos a meter aceitunas, buen tomate, buena cebolla. Ok, ok. Suena muy sabroso. Es una cazolita de barro auténtica de las que me gusta a mi cocinar. Uh, me encanta. Bueno, acá ya estoy colocando yo los lomos recién cortados por José. Vamos a sellarlos. Vamos a ponerle el truquito del famoso fripi. Un surubí es una carne riquísima, pero si está mal cocinada, estropeamos mucho lo que los ríos nos regalan. Y para eso tenemos la fórmula del limón y del vino blanco. Me encanta. Eso es fiel. Ahora te doy esto. Ahí está. Ahí tenemos el pechito. Vamos a ir colocando acá. Por supuesto que el chupín lleva... Tiene un color diferente el pecho. Sí, por eso te digo. Son colores diferentes. Por supuesto que el chupín lleva un poquito más de 15 minutos. Entonces esto vamos a comenzar ahora. Vamos a dejar todo terminado y vamos a sacar al final del bloque de la señora Eugenia. Una vez más, ¿verdad? Y de la cabeza podemos hacer una buena sopa de surubí. ¡Qué rico! Riquísima. Bueno, ahora lo que tenemos acá es surubí dorándose, sellándose por lado en una sartén, digamos... Amplia, honda. Grande, amplia, honda. Tipo chupinera. Sí, una chupinera, una especie de paellera pequeñita. Y acá lo que estamos haciendo es sellarle de los dos lados. Vamos a ponerle después de esto un poquito de sal. Y ahí es que le ponemos el limón y el vino blanco para sacarle ese aroma fuerte. No has echado sal ni nada todavía, ¿no? Ahora voy a echarle una vez que le dé todo vuelta. Y porque yo estoy en contra. Y ya les aviso, Lovian, a los muchachos. No vayan que esperar ver acá un chupín blanco, grasoso, cremoso, lleno de crema de leche. Yo tengo algo acá para que ustedes puedan encontrar un sabor diferente. Es que se nos muy pesado también, ¿verdad? Claro que es súper pesado. Hagan de esta manera. Acá tenemos sal. Sí. Y ahora sí le ponemos el vino blanco, pero primero le voy a poner un poco de limón. Ok. Ahí, un limón real que encontré me regaló Leti. Ahí, gracias. Acá le pongo un poquitito para ir sacando. Yo creo que con estos dos ya está bien. Sí. Y no, uno más vamos a hacer. Ok. Ahí. Ah, abundante lleva colazo. Sí, sí. Perdón, yo pregunto mucho porque yo no sé mucho de pescado. Yo hasta cierto punto manejo no es algo que hago regularmente. Claro que está bien eso. Bueno, ahí le mandamos de todos los lados. Aquí. Y ahora sí le ponemos... Ya huele de diferente manera, ¿eh? ¿Perdón? Que ya huele de diferente manera. Ya huele de diferente manera. Y acá sí le colocamos un poquito de vino blanco. Ahí. De vuelta. Ahí. Sin miedo al éxito. Ahí agarramos la pimienta. Le colocamos por todos lados. Y recién con el vino blanco, cosa que nuestras verduras no se sellen, sino que se empiecen a pochar. A pochar nada más. Ahí le colocamos. Las cebollas. Ok. En buen tamaño. En cuarto. En buen tamaño, en cuarto. La zanahoria. Aquí. Muchos vegetales. Muchos. Muchos vegetales. Y morones de tres colores. Que van a estar... Me encanta, qué lindo. Qué colorido. Cubriendo nuestro chupín. Acá, ¿qué tengo? Acá tengo papas previamente hervidas. Porque quiero que ustedes puedan comer las papas medio al dente. Entonces, les voy a dejar... Están hervidas, pero no a punto de puré. Están hervidas como para ensalada. Entonces, lo que voy a hacer es colocarle casi al final, nomás ya, junto con el queso paraguay. Acá también tengo orégano, que no le vamos a colocar... Perdón, acá tengo perejil, que le vamos a colocar al final, junto con el orégano también, que es lo que le va a entregar el último sabor. Ahora sí agarramos el curry, por supuesto, de Mickey. Me encanta. Es imposible comer un chupín súper rico si es que no tiene un buen curry. Qué bueno. Ah, mira vos. Sí. Qué rico. Muy bueno. Así que no... Y abundante. Sí, no duden de colocarle curry a sus chupines, incluida también a sus sopas. Bueno, acá nosotros lo agarramos y le colocamos buena salsa de tomate. Esta es la diferencia del chupín que yo quiero que ustedes hagan. Con salsa de tomate. Y ahora sí dejamos que se cocine un ratito, más o menos unos 8 minutos, 10 minutos, para después colocarle de a poquitito agua. Y antes de sacar, le terminamos con toquecito nada más de crema. Nos va a regalar un color medio naranja, súper rico, súper sabroso. La crema no va a ser para nada pesada para después de comer el chupín. Vamos a poder comer, tomar, compartir y no tener que irnos directamente a la cruza. Al sobre o a las hamacas y demás para perdernos todas las tardes que nos regala el Paraguay. Es un pescado que se puede comer en esta forma de chupín tranquilamente, gracias José, tranquilamente al mediodía, al tener muy poca materia grasa, porque le vamos a colocar solamente la grasa del pescado y muy poca crema de leche. Y poca grasa porque es un suelo y joven queso. Claro, también se puede comer de noche, puede estar acompañado de un arroz blanco súper básico. No recomiendo meterle otra vez un arroz quesú, porque esto va a tener queso. Y la reina del plato va a ser, el rey del plato va a ser este chupín de pescado. Ahora sí le colocamos lentamente un poquito de agua y le dejamos ya sin tapar esto, para que se cocine por unos 20, 25 minutos a un fuego medio. Y ya más tarde venimos para colocarle las papas, los quesos y el verdeo con el orégano seco. Y la cremita. Y la cremita de final. Muy bueno, muy interesante, muy colorido. Sí, hoy es un día bastante colorido. Sí, muy buen aroma también, colazo, hermosa como siempre tu clase magistral, José. Sí, una verdad. Siempre aprendo mucho, cuando hay este tipo de bichos, ¿verdad? Aprendo muchísimo también, así que gracias. ¿Y qué más de mañana, José? Bueno, yo tengo que utilizar ese otro medio surubí mañana. Y voy a hacer una cazolita de barro de las que a mí me gustan, o de las que yo tengo en casa. Me encanta. Un surubí a la mediterránea, ¿de acuerdo? Con mucha salsa de tomate, pero fácil de hacer y súper, súper, súper rico. Ah, perfecto. Así que mañana vamos a tener de vuelta unos buenos surubí. Sí. ¿Pero con qué acompañamos siempre, Eugenia? Bueno, ustedes saben que acá acompañamos esto con lo que sea. Sí. Con mandiocas. Pero cuando tenemos de repente unas buenas frituritas. Ah, claro. Con una buena mayo. Qué rico. Unas romanitas de surubí. Una milanesita, una milanesa. Sí, pero si falta algo, falta todo. Claro, si falta Gelman, falta todo. Y en cada plato que preparamos es clave destacar el sabor, la textura y ese toque cremoso que todos amamos. Por eso elegimos mayonesa Gelman y en particular la versión clásica. Gelman es ese ingrediente secreto que transforma cualquier receta, aportándole esa cremosidad y sabor inigualable. Porque si falta Gelman, falta todo. Claro que sí. Bueno, chicos, nos vamos un ratito nada más a la pausa y a la vuelta volvemos con el postre. Ya tenemos unos pañuelitos de manzana listos para servirse. Me encanta, me encanta. Qué rico. Gracias.